Y vamos al siguiente tema del día. Te voy a platicar de una de las neoplasas más agresivas que existen en el mundo, el cáncer de pulmón. Los dos tipos principales de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de células no pequeñas. Las causas primordiales de esta neoplasia pueden ser el tabaquismo arriba del 85%, el tabaquismo pasivo, personas que no fuman, pero están cerca de personas que sí lo hacen, la exposición a determinadas toxinas y sustancias y, en algunos casos, antecedentes familiares. Código Salud tuvo la oportunidad de viajar hace unos días a Bogotá, Colombia. Fuimos partícipes de un seminario latinoamericano de periodistas donde conocimos lo último que se hace, las cifras más recientes y la expectativa de vida que tienen los pacientes con esta enfermedad. Aquí te presento la historia. La historia de Peter es sorprendente. Fumó por más de 30 años casi una cajetilla al día. Hasta que su cuerpo resintió el daño. Hace 16 años fue al hospital por tener los niveles elevados de colesterol y triglicéridos. Ahí fue que recibió la noticia. Fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Me sacaron una placa de tórax, después una tomografía, vieron un punto extraño, tenía muchos daños en mis pulmones por fumador y me diagnosticaron cáncer de pulmón. Pocos días después me operaron, me sacaron medio pulmón izquierdo y me detectaron graves daños en mi pulmón derecho. Son esos momentos de la vida que no te olvidás nunca. El médico se dio vuelta, miraba la tomografía y la luz y me dijo, no tengo dudas, usted tiene cáncer de pulmón. Salí del consultorio, fui a un teléfono público, que todavía había en esa época, me puse a llorar y llamé a la chica que salía conmigo. Venía al hospital, me van a hacer estudios, tengo cáncer de pulmón. Y decimos que su historia es sorprendente porque a pesar del daño que ya tenían sus pulmones, Peter se sometió a una serie de estudios y tratamientos que lo sacaron adelante. La ventaja fue que lo diagnosticaron en etapa inicial y en poco tiempo el cáncer desapareció de su cuerpo. Se impuso retos, dejó el sedentarismo y subió montañas, como en la Concagua en Argentina. O he corrido la maratón de Berlín, la maratón de Chicago, o una carrera de 56 kilómetros por las montañas. Eso ya es como el final. Empezó con el entrenamiento cuando trotaba 100 metros. Pero eso es lo que nosotros podemos hacer en cualquier enfermedad, cualquier pérdida. Yo no digo que todos vayan a escalar montañas, pero siempre hay algo que todos podemos encontrar y que nos satisface el alma. Peter se ha convertido en la voz de miles de pacientes con cáncer de pulmón en Sudamérica. Y nosotros lo conocimos en Bogotá, Colombia. Código Salud fue el único medio mexicano acreditado en el Seminario Latinoamericano de Cáncer de Pulmón, donde expertos dieron a conocer las últimas cifras de prevalencia y muerte que tiene esta neoplasia en la región. Digamos que en Latinoamérica no se aleja mucho de las estadísticas mundiales, ¿no? En nuestros países también, especialmente en Sudamérica, digamos en Centroamérica, hay algunas variaciones en países específicos, pero cuando vemos Sudamérica de forma general, especialmente la región Latam, sí cáncer de pulmón se comporta como se está comportando en el resto del mundo, ¿no? Y sigue siendo el primero en incidencia, pero también en mortalidad. Según Globocam 2018, Brasil, Argentina y Chile son los países con más casos. México se ubica en el sexto lugar. El 85% de los casos de cáncer de pulmón son por fumar. Los síntomas son tos por más de tres semanas, dolor en tórax y hombros, pérdida de peso y ganglios inflamados en región cervical y clavícula. Es una de las neoplasias más agresivas, con capacidad de generar metástasis en poco tiempo. Médicos en Latinoamérica coinciden que no hay mucha investigación clínica y prevalece la falta de preparación en las instituciones para el pronto diagnóstico. En referencia al screening de cáncer de pulmón, prácticamente no hay ningún país que tenga una política de screening nacional. El screening, ¿qué es el screening? El screening es hacer algún estudio que se hace en toda la población que está en riesgo, como es el cáncer de mama o es el papanicolado para el cáncer de cuello uterino, y poder detectar tumores en etapas que son curables, que no es lo que sucede en la actualidad con cáncer de pulmón, porque la mayor parte de los cánceres de pulmón se detectan en estadios que ya no son curables. Por ejemplo, en nuestro país, en México, cada año se diagnostican alrededor de 10.000 nuevos casos de cáncer de pulmón. De esta cifra, solo el 1% es diagnosticado en etapas tempranas. El resto, desgraciadamente, el diagnóstico es en etapas avanzadas. Los especialistas en oncología reunidos en este seminario aquí en Bogotá, en Colombia, coinciden en que la incidencia bajará en los próximos 10 o 15 años. Esa es la expectativa que se tiene. Se tienen buenas noticias, sobre todo porque las nuevas generaciones están más conscientes en materia de prevención y sobre todo también están más conscientes en los daños que provoca el tabaquismo primordialmente para la aparición de esta enfermedad. Lo más actual en tratamiento es la inmunoterapia. Afortunadamente, las nuevas terapias aumentan el 40% de la expectativa de vida de los pacientes. Desde Bogotá, Colombia, para el Heraldo Media Group, Mariano Riva Palacio. Y el tema es muy importante porque un porcentaje muy grande de la población en nuestro país en la región primordialmente fuma. Ya nos decían los especialistas que por arriba del 85% de las personas que fuman tienen un riesgo importante de padecer cáncer de pulmón. Pero vamos a platicar precisamente con ellos y para entrar a detalle quiero agradecer a la doctora Perla Basaldúa, neumóloga, su presencia aquí con nosotros en Códigos Salud. Doctora Perla, bienvenida, gracias. Buen día. Muchísimas gracias, Mariano. Buen día. Muchísimas gracias. Y también al doctor Manuel Ernesto Magallanes Macieles, es director nacional de investigación del Centro Oncológico Internacional. Doctor Manuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Código Salud. Muchas gracias por la invitación, Mariano. Muy importante hablar de este tema. Tuvimos la oportunidad de ver estos, digamos, detalles y la información más reciente en este seminario latinoamericano en Bogotá, Colombia. Los médicos en general están preocupados. Los médicos, llámese argentino, mexicano, colombiano, peruanos, de donde sea están muy preocupados porque la incidencia es esta. Y a pesar de que sí se tiene como que la expectativa de que disminuyan los casos en unos 15 o 20 años, en la actualidad es el primer lugar en incidencia y primer lugar en mortalidad a ese nivel. ¿Por qué es tan difícil el tratamiento y detección temprana de un cáncer de pulmón? Bueno, aquí, buenos días a todos, a toda la audiencia. Uno de los principales factores que influyen para que el diagnóstico no se haga de manera oportuna es que los síntomas son en etapas iniciales muy silenciosos, Mariano. Desafortunadamente, cuando tenemos pacientes con factores de riesgo de tipo exposicional, principalmente el tabaquismo, factores hereditarios, personas que tienen exposición a humo de leña, también hay que enfatizar muchísimo en que los pacientes que tienen exposición de tipo laboral al asbesto, principalmente es uno de los primeros factores también para riesgo de cáncer pulmonar. Siendo así que cuando la enfermedad está en etapas iniciales, cuando apenas hay un nódulo pequeño en el pulmón, este no da síntomas. Entonces, a lo mejor no hay dolor, no hay falta de aire y cuando empieza a incrementarse el tamaño es cuando ya se empiezan a manifestar los síntomas. Así que este es uno de los principales factores en que el paciente acuda ya en etapas muy, muy tardías, en un estadio ya 4, que a veces ya el pronóstico es muy malo. ¿Por qué? Porque ya llegan cuando el tumor está muy, muy grande o cuando ya hay derrame pleural, cuando ya hay una complicación de derrame pleural, es cuando hay un tumor y este tumor provoca producción de vasos sanguíneos que hacen que haya líquido entre el pulmón y la caja torácica. Entonces, aquí es cuando ya empieza a haber falta de aire, ya empieza a haber dolor, pérdida de peso, muy, muy importante enfatizar en que la pérdida de peso a veces puede ser el principal síntoma y a veces no se le toma en cuenta pérdida de peso de causa no intencionada, sudoraciones nocturnas. Cuando hay estos síntomas y tenemos un factor de riesgo asociado como es el hábito tabáquico, hay que acudir inmediatamente al neumólogo. Otro punto importante es que si tenemos el hábito tabáquico, hay que hacer una campaña de screening en donde, ok, las personas fuman y hay que ir a hacer una radiografía de tórax, hay que ir a hacer una campaña en donde los pacientes que están expuestos o con mayor predisposición se vayan a hacer una radiografía o lo que es la tomografía de baja dosis para detectar aún cuando no hay síntomas un nódulo que pudiera ser maligno y entonces poder elevar la detección oportuna en etapas muy iniciales y que no sea lo contrario, que es lo que está ocurriendo realmente ahorita en nuestro país y a nivel internacional. Que es ese 1% del que decíamos precisamente, que solamente ese 1% tan poquitito, tan bajito, es el único que se le está diagnosticando en etapa temprana la neoplasia. Vamos a hacer una pausa, regresamos a platicar con el doctor Manuel Ernesto Magallanes y la doctora Perla Basaldu, estamos hablando de cáncer de pulmón. Regresamos a Código Salud. Ya estamos de regreso en Código Salud, te vas incorporando a la transmisión del Heraldo Televisión, estamos platicando con el doctor Manuel Ernesto Magallanes Macieles, director nacional de investigación del Centro Oncológico Internacional y también estamos hablando con la doctora Perla Basaldu, anemóloga, sobre el cáncer de pulmón. Doctor, una cosa que platicábamos en el corte, me llamó mucho la atención el hecho de que así como decía la doctora Basaldu, por ejemplo, en el caso de las personas con cáncer de mamá es hasta incluso más barato quizás hacerse un estudio previo para poder confirmar o desechar un diagnóstico, pero en el caso de cáncer de pulmón como tal, pues no. O sea, ¿cómo te haces un estudio para ver eso? Sobre todo cuando hay sospecha de que pudieras tener cáncer de pulmón. El primer punto importante es que el cáncer de pulmón es muy caro de diagnosticar. O sea, se necesita una tomografía, se necesita un equipo especializado para poderlo diagnosticar, todo vez que esté por dentro, está en los pulmones, entonces necesitas un broncoscopio, necesitas una tomografía o poder acceder por medio de una biopsia a través de una tomografía, lo cual es caro. Aquí en México los precios más o menos por hacer un diagnóstico de cáncer de pulmón simplemente en procedimientos oscilan entre los 50 y 80 mil pesos para el diagnóstico. ¿Y quién tiene ese dinero para pagarlo, verdad? El estudio popular nunca lo ha incluido, o sea, se hizo algún intento en el 2011 por tratarlo de incluir, no se pudo por el costeo tan alto. Y bueno, el problema es ese, o sea, el problema es que adicionalmente hay una cosa que no se comenta mucho, es que hay pocos especialistas que se dediquen al tratamiento con neumología. Por ejemplo, los neumólogos, digo, son especialistas que uno podría pensar que para los hospitales, cuando trabajamos en un hospital de tercer nivel, yo por ejemplo que fui médico del hospital militar, pues ver un neumólogo era relativamente común. Pero si nosotros nos vamos al resto de lo que es el panorama en salud en la República Mexicana, encontrar un neumólogo es sumamente difícil. Encontrar, por ejemplo, un broncoscopio, bueno, es una cosa fortuita. Y yo me imagino que son equipos muy caros, ¿no? O sea, el precio es muy elevado para adquirirlo. Totalmente, o sea, e inclusive el poder hacer la broncoscopía y hacer las biopsias requiere de dos equipos simultáneamente. Entonces, tienes que hacer coincidir a dos proveedores para esto. Entonces, es un tema muy delicado el cómo acceder al tratamiento. El otro punto importante es que se han hecho estudios muy grandes para poderlo detectar tempranamente. Hay dos estudios grandes, que es el Dante Trial y el otro es el Nelson Trial, que, bueno, han explorado esto por más de 70 mil pacientes entre los dos. Y realmente la única población que se pudo hacer una detección temprana son pacientes que son fumadores intensos, que son de más de 30 paquetes al año, pacientes que tienen entre 55 y 80 años de edad, y que además estén fumando en los últimos 15 años. O sea, digo, entonces son todavía más delicados. O sea, cuando se hicieron estos estudios, resulta que el hacer screening en otras poblaciones que no fuera esta, tenía cierto riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque cuando se detectaba un nódulo pulmonar y lo operabas por la complicación del nódulo pulmonar, entonces en ese momento llegaba a haber algún momento cuando se llama pacientes que llegaran a fallecer de complicaciones del screening. Entonces, hacer screening o hacer detección temprana en cáncer pulmonar es muy delicado. Y el otro punto importante, aquí en México hay que remarcar que 50% del cáncer de pulmón es del no fumador. Exacto. Los fumadores pasivos que le llaman, yo por ejemplo que no fumo, pero de todas maneras cuando estamos cerca de personas que sí fuman, pues uno también está aspirando ese humo y ya procesado. Entonces uno también tiene riesgo, ¿no doctora? Es correcto. Aquí hay que enfatizar muchísimo en que el tabaquismo pasivo o de segunda mano es importante y el factor de riesgo genético, Mariana. Las personas que están expuestas a humo de leña y también a contaminantes ambientales. Desafortunadamente, en la actualidad ya tenemos otros factores adicionales como es el famoso vapeo que ahorita está muy de moda, principalmente con personas jóvenes que desafortunadamente la cantidad de partículas que puede secretar una inhalación de un cigarrillo son miles de partículas, de las cuales por lo menos más de 150, 200 son dañinas para el pulmón. También actualmente con el vapeo no sabemos qué tanto, ahorita comentábamos con el doctor, qué tanto va a impactar desde el punto de vista de cáncer. Aquí sabemos que cuando se empieza a desarrollar el cáncer se produce una cascada inflamatoria a nivel del pulmón, se hace una mutación genética a nivel celular y esto produce que las células empiecen a crecer de forma completamente indiferenciada y de forma irregular. Y realmente ahorita no hay estudios, ¿por qué? Porque el vapeo apenas está desarrollándose una enfermedad que se llama un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es por la inflamación tan importante que puede llegar a causar este tipo de humos y vapores que se están metiendo al pulmón de manera constante. Son miles de partículas las que pudieran estarlo dañando y aquí sabemos que el cigarrillo ya tenemos años de estudio. Está súper comprobado, ¿no? Está comprobado. ¿Qué tanto va a impactar a futuro el, entre comillas, no fumar, pero utilizar el cigarro electrónico que igual tiene miles de partículas que pudieran ser factores para desarrollar cáncer? Realmente todavía no lo sabemos como tal. Sin embargo, aquí lo que tenemos que enfatizar es la prevención, dejar de fumar. Los pacientes que tienen exposición de tipo laboral, por ejemplo, asbesto, los que trabajan en plantas de automóviles, etc. Al humo de la leña, ¿no? Al humo de la leña. Por ejemplo, todavía ciertas comunidades rurales en nuestro país. Las personas que aquí en México, por ejemplo, todos conocemos a la señora que, por ejemplo, está con su anafre. Y ahorita más en temporada de frío. De hecho, el concepto correcto se le dice biomasa. ¿Biomasa? Porque el problema es que no nada más es humo de leña. Ojalá y fuera nada más humo de leña, pero es plástico, carbón, leña. Todo eso se va a los pulmones. El otro punto es algo que nunca se ha querido medio reconocer bien. Es la situación de exposición laboral de este tipo de personas. A ver, un parrillero. Un parrillero que trabaja en una parrilla, por ejemplo, argentina. Y que todo el tiempo está exponiéndose, por ejemplo, al humo de la cocina. De hecho, en China, por ejemplo, uno de los puntos importantes, por ejemplo, para el desarrollo de cáncer de pulmón son todas las cocinas que hay de sopas. Todas las cocinas de sopas o de noodles que hay. Entonces, ese se considera un factor de riesgo exposicional. Y bien lo dijo la doctora. Y lo del vapeo, bueno, es terrible porque los primeros datos nos dicen que no nada más se puede incrementar cáncer de pulmón, sino también se puede incrementar otro tipo de cánceres porque la penetración del vapor es muy distinta a la evaporación del humo. Entonces, la penetración del vapor es sistémica. Entonces, por ahí los primeros datos hablan de un incremento en la cantidad de linfomas, un incremento en la cantidad de mielomas y un incremento en la cantidad de tumores de cabeza. Y ahora, más, porque de entrada, pues es ilegal. Por ejemplo, en nuestro país es ilegal, no está regulado. Y muchas de las personas que acuden directamente al vapeo por moda, pues van a lugares clandestinos a adquirir todos los productos para comenzar a hacer esta acción. Entonces, no saben ni siquiera qué es lo que se están metiendo. Por mucho líquido, por mucha diferencia que digan que tienen con el tabaquismo tradicional, finalmente. Ahora, ¿qué opciones tiene un paciente con cáncer? ¿Qué tanto ha avanzado la terapéutica y la investigación para que el éxito de un tratamiento sea ese? Éxito y no, digamos, un fracaso. Bueno, hoy por hoy, el tema más interesante del cáncer de pulmón, el cáncer de pulmón es el ejemplo más claro de la personalización de la medicina. Hace 12 años, normalmente teníamos dos opciones terapéuticas para tratar el cáncer de pulmón. Era de una manera o de otra. Era quimioterapia de un tipo o quimioterapia de otro tipo. Hoy por hoy, la fragmentación del tumor de pulmón nos lleva a 114 maneras personalizadas de tratar el cáncer de pulmón. Entonces, existe un sinnúmero de tratamientos. La doctora mencionó bien el uso del desarrollo de mutaciones. Hay tumores pulmonares que dependen de mutaciones específicas que pueden ser tratados de manera dirigida. Y a estos pacientes les va muy bien cuando se trata un cáncer de pulmón con tratamiento dirigido para las mutaciones. ¿Las terapias blanco que le llaman? Terapias blanco que se llaman anti-EGFR, por ejemplo, como lo que viene siendo erlotinib o simertinib, que son medicamentos muy particulares, centralizados en una terapia. O, por ejemplo, clisotinib, en el caso de los ALK positivos, hay mucho más. O sea, hay mutaciones MED, mutaciones que no voy a andar aquí porque es un tema muy amplio. Pero, en general, la personalización del tratamiento del pulmón es actualmente una randalidad. Ahora, la realidad de todo esto es que también hay que decirlo. El acceso a estos tratamientos es sumamente restringido. O sea, no se disponen en todas las instituciones de salud. En las que se dispone, se dispone de manera irregular. Hay unas que tienen más, por ejemplo, el Issste tiene un poquito más, el IMSS tiene un poco menos. ¿Y por qué? ¿Por el precio? ¿El costo elevado? Por el precio y porque nunca se ha homologado realmente un catálogo de acceso al tema. O sea, aparte de lo que actualmente, lo que estaba leyendo una nota, precisamente del Heraldo de ayer, del asunto del INSABI, parte de lo que se propone es homologar, prácticamente por medio del catálogo de medicamentos, homologar este tipo de drogas. Yo creo que si se puede hacer sería bueno para poder favorecer el acceso. Pero sí nos han dicho que afortunadamente sí la tecnología ha avanzado, incluso hasta pacientes con metástasis, porque el cáncer de pulmón tiene esa facultad espantosa de esparcirse e irse a más órganos, que sí puede alargarse un poquitito más la expectativa de vida de los pacientes. Es correcto, Mariano. Aquí uno de los puntos importantísimos es, en este caso, el trabajo en equipo. El trabajo multidisciplinario para, primero, difundir la prevención. Desde el punto de vista de enfocarnos a prevenir, en lugar de llegar a diagnosticar en etapas tardías. Por otro lado, su servidora trabaja en CREPIT, que es el Centro de Referencia en Enfermedades Pulmonares Intersticiales, y en Centro Médico Nacional La Raza. El Centro Médico Nacional La Raza es uno de los principales centros de referencia de pacientes neumológicos en el país. Se ha hecho un esfuerzo importantísimo por abordar a estos pacientes de manera rápida. Es un código en donde el paciente llega y se hace todo lo posible por tratar de diagnosticarlo lo más pronto posible. Otro centro de referencia es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde ya tiene por lo menos cinco o seis años, si no es que un poquito más, en donde se están formando neumólogos con líderes de opinión, como el doctor Alatorre, que encabeza este tipo de formación. Son neumólogos que se están formando en oncología pulmonar. Entonces, hacen la carrera de neumología y aparte hacen la alta especialidad en cáncer de pulmón. La doctora Rosario está en Centro Médico Nacional La Raza. Entonces, cada vez hay más médicos que se están formando y están migrando a otros centros. Y además se están formando a otros especialistas, que es lo que se necesita. Exactamente, es correcto. Entonces, ellos mismos se están formando a otros especialistas para poder llegar a un diagnóstico oportuno. Ahora, dentro de las estrategias en cuanto a avance tecnológico para diagnóstico de cáncer de pulmón, tenemos la broncoscopía, en donde dependiendo del tamaño del tumor, la localización del tumor, se ingresa un dispositivo con una cámara, en donde podemos ingresar a lavar, cepillar y tratar de traernos células que pudieran estar con patológicas, que nos pudieran dar el diagnóstico o una biopsia. Puede ser muy sencillo como abordar de esta forma y nos pueda dar el diagnóstico. Y otro avance también es biopsia guiada por tomografía. A veces, cuando el tumor está muy pegado a la caja torácica, podemos ingresar directamente con un tomógrafo, con una aguja para extraer células y mandarlas a analizar. Y hacer una biopsia. En caso de que sea muy complicado el abordaje de los pacientes, que no nos dé el diagnóstico por broncoscopía o que la lesión esté muy cerca del corazón o del mediastino, el mediastino es todo lo que está al centro de nuestro tórax, entonces ya se somete el paciente a una cirugía abierta, en donde aquí los cirujanos de cardiotórax van directamente a buscar el tumor. Aquí entra el patólogo también, que cuando se toma la muestra de tejido, el patólogo puede ver directamente y decirnos, sí, tengo tejido tumoral. Y entra posteriormente el manejo multidisciplinario con el oncólogo, en donde se mandan a hacer las mutaciones, detección de mutaciones específicas para que el paciente pueda tener, esperemos, ¿verdad? Ojalá que en algún futuro todos tengan acceso a terapias blanco y poder favorecer un mejor pronóstico de los pacientes y una mejor calidad de vida. Así es. Desgraciadamente nos tenemos que ir, hay que pasar, darle pie al siguiente tema, pero yo les agradezco mucho, pero sobre todo, así es el tremendo reto que tienen los especialistas de la región, yo creo que a nivel mundial finalmente, no solo hablar de una región, sino en el mundo entero, pero tremendo reto tenemos como sociedad, sobre todo las personas que fuman. Digo, a veces de nada sirve, entendemos que hay políticas públicas y procedimientos, pero a veces de nada sirve poner una imagen grotesca en una cajetilla sin que el que la compra, pues literalmente se lo pasa por el arco del triunfo. No le interesa. Es importante que las pacientes también se vayan a centros que los puedan tratar y que recurran a lo que son ensayos clínicos de investigación. Que se sometan a esto. Exactamente, porque muchas veces el acceso al tratamiento es mucho más sencillo, pero hay poca difusión y poco conocimiento que existe en los ensayos de investigación. Nosotros nos dedicamos a esto para poder tratar a gente con terapias de lo más actualizado, que muchas veces son tres o cuatro años de que se ha ganado. Exactamente. Pues te quiero agradecer, doctora Perla Basaldúa. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto que vengas a platicar con nosotros y nos ilustes con información tan interesante. Doctor Manuel Ernesto Magallanes Maciel, un gusto conocerte. Y bienvenido a tu casa. Hacemos posteriormente nuevamente una mesa porque el tema da para muchísimo y sobre todo este asunto del vapeo, que se me hace que vamos a hacer algo muy interesante porque se está poniendo de moda y muchos chavos desgraciadamente desconocen que también se están haciendo daño. Por mucho que digan que hay diferencia con el tabaquismo, sí la hay, pero también hay consecuencias finalmente. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Al contrario.